y hablemos de autismo con silvana armentano porque hay esperanza hola hola aquí estamos una vez más en hablemos de autismo con silvana armentano porque hay esperanza y la esperanza como siempre te digo se da cuando aprendemos más del autismo y lo podemos aplicar a la vida diaria y la pregunta no es cierto cuando llegan estas épocas o bueno siempre es época para el amor pero la pregunta es se casan las personas que tienen diagnóstico de autismo pueden llegar a ese a ese sueño de formar una familia bueno voy a desarrollarte el tema y al final me gustaría saber tu opinión tú viste tú conoces alguna persona diagnosticada con autismo que se ha casado y pudiera mencionar algunos famosos que todavía están casados o sea que la respuesta es positiva de acuerdo obviamente al estado de funcionalidad de la persona pero vamos a ver cuáles son esas señales que pudieran estar enamorados en esa época de amor no me acuerdo que cuando escribí este artículo lo pegué en en mi en mis redes sociales y entonces la pregunta era qué hago si mi hijo con autismo se enamora y una una mamá muy entusiasmada dijo festeja sí que bueno es una gran responsabilidad qué dirías tú si tu hijo con autismo está enamorado bueno y esa es la pregunta la pregunta es que si se casan no es cierto si llegan a formar un hogar si pueden tener esa estabilidad de ser los responsables en su hogar es responsabilidad financiera responsabilidad con sus hijos si pueden funcionar en una familia típica para decirlo de alguna manera con su situación de salud muy bien vamos entonces a responder esta preguntita tan linda sí y para eso vamos a dar un paso más atrás cómo me doy cuenta si mi hijo está enamorado y hablamos masculino ahora primeramente luego voy a desarrollar si mi hija está enamorada que son otros tipos de señales aunque algunas pudieran ser las mismas muy bien el amor y fíjate un versículo bíblico que lindo que habla del amor que es primera de corintios 13 4 al 7 dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo seducio no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y esas son algunas de las cualidades de la persona que está enamorada sufre por amor es bondadoso con esa persona que ama no le tiene envidia al éxito de la persona cuando está creciendo al lado de ella se se festeja las las los logros de la otra persona porque la ama y cuando uno ama con un amor sincero busca lo mejor para la otra persona el amor no es jactancioso o sea no se burla de aquel que tiene al lado no se embanece no es vanidoso y que todo es para mí no es una relación de un lado solo no hace nada indebido porque siempre son demasiado generosos no busca lo suyo y ahí hay algo importante en los niños en los niños con autismo que nosotros vemos ese corazón puro que tienen y que ese niño va a hacer lo que sea para lograr ese corazón ese recíproco con ese amor no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta muy bien entonces vamos ahí vamos a darnos cuenta a ver cómo me doy cuenta si mi hijo está en esa etapa de que está enamorado y claro pudiera ser cuando está desarrollando su capacidad a la edad de adolescencia donde todas las hormonas se brotan y sabemos que todos los niños todos los teenagers todos los adolescentes pasan por etapas de enamoramiento no obstante en los niños con autismo también porque acuérdense que el cuerpo no no combina con la edad de desarrollo pero su cuerpo sigue gritando la normalidad no es cierto que cualquier persona pudiera tener toda persona toda persona a toda persona que siente como un ser humano se va a enamorar entonces número uno se ruboriza cuando habla de esa persona bueno y en el caso que sea no verbal se ruboriza cuando tú le mencionas el nombre de esa chica sea y vas a ir a ver a tal la vas a ver a la escuela y tú vas a ver que se le se le ponen acaramelados los ojos porque tiene un sentimiento hacia esa persona número dos mira una y otra vez las las fotografías que se tomaron juntos o que está esta dichosa princesa al lado de él o que él le tomó una foto y que ella le compró le comparte una foto de acuerdo la comunicación obviamente generalmente los padres son los primeros que se dan cuenta porque los niños con autismo no pueden esconder esto es algo muy puro ahora tiene que haber un tipo de de inteligencia bastante atrevida para poder esconder una cosa así y pudiera pasar porque a lo mejor ellos se sienten copudor de mostrar eso con su inocencia no es cierto se sienten un poco como que eso es mío ese sentimiento es mío y no lo quiero compartir por eso es que es bueno siempre tener a bastante información de del de lo que está sucediendo en el teléfono del niño el youtube que mira las canciones que escucha porque él mismo va a tratar de adornar y comunicar que su corazón está enamorado de diferentes formas de comunicación así que papitos alerta alerta porque vas a tener que ayudarlos obviamente a tener una si van a ponerse de novio o va él va a invitar a la chica a tomar un helado o a ir a visitarle a la casa vas a tener que hablar con los padres con los futuros suegros y obviamente establecer a boundaries reglas de relación segura muy bien número tres agenda actividades sin ser invitado en donde esta persona va a asistir si por ejemplo la chica le mencionó que iba a ir a un partido de fútbol él va a querer ir a ese partido de fútbol y lo va a manifestar de muchas maneras en su forma de comunicarse y si no lo llevan imagínate va a ser la perreta del siglo porque él quiere ir a ver a esa chica obviamente a lo mejor es una compañerita de la escuela o es alguien donde le está trabajando en este momento o es una vecina o es alguien que él conoce no es cierto que hay un interés un poco más que compartir el aula sino que quiere sentarse al lado de ella le regala su comida bueno y tantas cosas que hacen los niños adolescentes los digo niños bueno los adolescentes y los adultos enamorados cuánto más los niños perdón los adolescentes y adultos con autismo que saben que eso es tan puro no es cierto que ellos pueden comunicar su interés hacia la otra persona número cuatro le muestra alegría cada vez que está cerca de su enamorada o sea muestra alegría como te digo quiere llevar una manzana extra hace dibujitos y quiere agradar a la chica ese amable con la chica le mueve su silla le lleva su backpack y entonces todas estas señales tú te das cuenta que él está interesado una manera más intensa que lo que es una compañera típica en la clase muy bien a número 5 número 6 derrama lágrimas cuando no se ven o sea que extraña a esa persona más de lo que extraña el ambiente donde está en esa persona o sea que si por ejemplo la chica se enfermó y no fue a trabajar él ese día va a estar en un estado de ánimo a un poco diferente lo que siempre está porque no la va a poder ver o bien si se va de vacaciones con sus padres y entonces pues la relación está un poco más formal y la pregunta es se llegan a casar bueno como dije al principio todas estas son señales que hay un amor ahora cuando el amor es retribuido por la otra persona obviamente cuando el varón quiera algo más se le tiene que enseñar cómo va a decirle a los padres a la chica y de ese tipo de comunicación hay que hablarla obviamente con el adolescente y con el adulto de lo que significa formar un hogar de lo que significa porque básicamente en el adulto el adolescente lo que quiere estar es con esa persona todo el tiempo pero obviamente de acuerdo a su funcionalidad a su capacidad de responder a las responsabilidades si trabaja si no trabaja si maneja si no maneja si es capaz de manejar su economía sólo que son cosas que hay que prepararlos porque uno nunca sabe cuándo el corazoncito va a ser correspondido no es cierto y no hay nada imposible para dios claro que pudiera ser posible no en ciertos casos y en la no digo la mayoría pero muchos casos pudiera ser posible que sucediera esto muy bien la otra cosa que hace es que escribe su nombre por todos lados el nombre de la chica por todos lados lo encierra en corazones también lo que hace es esconder ciertas cosas de la chica que por ejemplo si la chica le regaló un cuaderno o bien la chica se olvidó algo en la escuela y él se lo guardó él no que va a querer ser descubierto de eso porque obviamente tiene el pudor se siente un poco cohibido y todo eso es bueno cuando tú veas esas señales acercarse al adolescente y al adulto y no jugarlo porque así como los padres se enamoraron así el chico se puede enamorar y puede llegar al casamiento puede llegar a formar una familia y una de las personas fíjate que ahora justamente se está divorciando es bill gate bill gate es una persona que está dentro del espectro y mozart por ejemplo estando dentro del espectro se casaron tuvieron hijos y los hijos están completamente fuera del espectro o sea que si hay probabilidad de que esto suceda en ciertos casos como en otros casos pudiera ser que no que el adolescente o el adulto no tiene un interés en eso está en una no desarrolló esa parte y entonces no tiene un interés pero hay ciertos adolescentes y adultos que sí tienen un interés y que tienen un approach o sea que hacen un acercamiento para lograr esto y te vas a dar cuenta no básicamente muy bien está atento si otra más está atento a las llamadas por teléfono más de la cuenta o sea que está pendiente a ver si ella le escribe a ver si él es a ver si ella le escribe a ver si ella lo llama a ver si llega alguna correspondencia alguna comunicación de esta persona tan especial que le roba el sueño obviamente y esa es otra de las señales muy bien otra más se arregla antes de cualquier encuentro ocasional o sea tú ves que se arregla más de la cuenta si afeita mejor se pone bien perfume se mira más el espejo se arregla si tiene acné va a tratar de limpiar se va a buscar la mejor ropa que le queda se va a lustrar los zapatos o sea va a tener un cuidado de su persona un poco más porque quiere lucir bien no quiere impactar a la chica él se quiere presentar bien y obviamente estas cosas se van desarrollando por eso es que cuando es pequeño hay que enseñarle a peinarse hay que enseñarle a a ponerse desodorante a cambiarse la ropa a sucia a cortarse las uñas a siempre estar pulcro obviamente a lavarse los dientes a no tener caries pasarse el hilo todo el cuidado personal hay que enseñárselo para que cuando llegue este momento no tengan ese día de buscarte a ti sino que lo pueda hacer solo obviamente y mostrar esto como un signo especial enseñarle a afeitarse hay adolescentes que manejan automóviles manejan carritos de golf manejan caballos manejan bicicletas manejan camionetas trabajan manejan máquinas y todo eso es un aprendizaje que se va haciendo de a poco cuando son más que jóvenes cuando son niños y cuando llegan esa edad ya están funcionando por eso que la etapa de la inocencia en la niñez hay que cuidarla y también hay que desarrollar los talentos del niño para futuros trabajos que pudiera tener muy bien otro más pide comprar ropa nueva para algún acontecimiento especial si por ejemplo va a ir al cine con la chica o va a haber una un cumpleaños de alguien de la clase y hay que ir vestidos de una manera específica él va a querer obviamente lo va a transmitir de diferentes maneras por eso que todas estas preguntas son buenas hacérselas necesitas ropa nueva para esa fiesta porque obviamente si todavía no es completamente independiente no maneja va a depender de ti no otra más es más formal y caballero o sea que él es más formal está más atento como te dije le va a abrir la puerta del carro a la chica le va a levantar el papel que se le cae del piso la va a ayudar a cruzar la calle o sea la va a cuidar típicamente como debería ser no que todo hombre cuide a su esposa él va a cuidar a esta compañera que le llama un poco más la atención para ver si puede entrar en un nivel más profundo de privacidad de intimidad no es cierto con la chica por ejemplo el darle la mano el darle un beso en la mejilla ya mostrarle un cariño un poco más afectivo de acuerdo obviamente el permiso que le van a ir dando los padres y también el permiso que se va a ir dando él y la familia muy bien una más en el caso de del hombre como te dije enamorado va a mandarle canciones de amor que identifiquen lo que él quisiera decirle y eso es un como una manera interesante que ellos hacen porque a veces no tienen todas las palabras para decirle pero a lo mejor encontró una canción en youtube que identificó lo que él quisiera decirle y se la va a mandar a la chica o sea que la música pudiera ser una de las grandes señales de las cuales este chico enamorado pronto a casarse va a enviar como mensaje a su enamorada y obviamente va a ir formalizando poco a poco con la guía de los padres si fuese necesario y de los consejeros porque hay que poner un equipo alrededor de estas estas personas que están enamoradas pero no saben qué hacer con el amor muy bien muy bien una más repite el nombre de su enamorada a cada rato y más si es correspondido si hay miradas en los ojos si hay caricias en la cabeza si tú sabes si hay algún toque físico como que se chocan los brazos completamente lleno de pureza no y a veces no tanto por eso es que hay que indagar si el niño si el adolescente si el adulto está enamorado para que no pase a zonas de riesgo donde obviamente va a haber estragos en su vida porque obviamente es mejor planificar todo lo que vaya a ir pasando suspira sin motivo otra más suspira sin motivo cuando está pensando en ella qué lindo no qué hermoso muy bien hace dibujos de una familia con corazones y si hay alguna película que tenga escenas de amor obviamente se va a poner colorado y va a hacer expresiones de que eso lo está identificando y dos más no solamente va a buscar canciones románticas sino va a tratar de bailar canciones románticas y va a tratar de cantarlas también y la última pregunta la hora a cada rato cuando tiene una cita especial en el caso de que tuviese carro va a limpiar ese auto con todo por eso que hay que enseñarle a este adulto especial cómo manejarse en esta situación obviamente dentro de lo más sano posible y hacer aviso a los padres de la chica que esto está sucediendo para que entonces junto con los profesionales los psicólogos los médicos se les pueda crear un futuro para que esa relación si permanece obviamente pueda llegar al matrimonio y a formar una familia qué lindo no esto es parte de hablemos de autismo con Silvana Almentano me gustaría saber tu opinión conoces a alguien yo conozco varios varios hombres con autismo que se han casado y tienen unas familias hermosas sus parejas duran siempre en este caso de Bill Gates se separó todavía no sabemos por qué se divorció lamentablemente bueno ellos sabrán que habrá sucedido pero si se da el hecho que se casó que su matrimonio duró muchos años que es exitoso en sus negocios que tiene hijos y obviamente hay otros que fueron más exitosos que el que pudieron mantener la familia de por vida no es cierto que eso no significa a veces que es una buena dinámica pero bueno tuvo la oportunidad de hacerlo si quieres contactarme por favor en mi página esa es la forma más fácil de contactarme a través de Silvana Almentano punto com y tu pregunta es una bendición tu pregunta siempre es una inspiración para hacer contenido como el programa de hoy bueno recuerda que tenemos mucho más contenido en el segmento que viene música y mucho más así que te veo a ti en el próximo segmento gracias hijo mío lo que todo niño con autismo quiere que sepas disponible en todas las tiendas digitales o en silvana armentano punto com ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvana armentano punto com identifica el autismo y vénselo hijo mío lo que todo niño con autismo quiere que sepas esto fue hablemos de autismo con silvana armentano déjanos tu comentario hijo mío lo que todo niño con autismo y vénselo chino diario y